Nos dejamos fluir Desde nuestra raíz Conectamos al sol Nos dejamos sentir Somos almas liberadas Inmigrantes y murallas Animales y manadas Yo estoy hecha de ti Tú estás hecha de mí Lento, lento Recorriendo tus secretos Vas quemando y te apoderas de mí Dos salvajes Que van descubriendo el fuego Acelero y me apodero de ti Fundidos hasta alucinar Ahora el cielo y la tierra Comienzan a dolarnos Bebé, ya no puedo parar Sumergida en placer En tus aguas de miel Somos almas liberadas Inmigrantes y murallas Inmigrantes y murallas Animales y manadas Y estoy hecha de ti Tú estás hecha de mí Lento, lento Recorriendo tus secretos vas quemando y te apoderas de mí Dos salvajes que van descubriendo el fuego Acelero y me apodero de ti Lento, lento Recorriendo tus secretos vas quemando y te apoderas de mí Dos salvajes que van descubriendo el fuego Acelero y me apodero de ti Dos salvajes 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 Dos salvajes